¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa, people? Soy Nexus HD y hoy estamos en un vídeo más de GTA V Online. Pero antes de comenzar con el vídeo, os voy a decir que muchísimas gracias a todos por el apoyo que me dio ayer toda la gente en el segundo capítulo, en el segundo episodio de Epidemia Zombie. Estos vídeos cuestan bastante de editar, sobre todo el tema de efectos especiales, etcétera, etcétera, pero el esfuerzo se ve recompensado con creces al ver a toda esa gente que le gusta tanto los vídeos, que lo apoya, toda la gente que da comentarios, etcétera, etcétera. La verdad es que muchísimas gracias chicos, es impresionante todo el apoyo que me dais cada vez que saco un capítulo de estos y eso me motiva mucho más para seguir sacando capítulos y más capítulos y currármelos cada vez más. En fin, lo dicho, muchas gracias y empezamos con el vídeo de hoy. Hoy os voy a enseñar un truco bastante gracioso, la verdad es que me estuve riendo muchísimo, 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 es muy gracioso y es una especie de como, por así decirlo, lanzador, ¿no? Una especie de catapulta, tobogán, como lo queráis llamar, me da igual, ¿vale? Está muy chulo y podéis hacer cosas como estas. Como podéis ver es un truco bastante gracioso, me ha dado bastante, ya os voy a enseñar a hacerlo que es bastante sencillo, lo único difícil es, bueno, ya lo veréis, lo que es difícil y que tampoco es tan difícil. Así que, dentro vídeo. Vale, lo primero que tenemos que hacer es llamar a una ambulancia, si no sabéis, si no sabéis cómo llamar a una ambulancia, tenéis que ir a contactos, a la agenda de contactos en vuestro teléfono móvil, darle al cuadrado y poner 9-1-1, en este botón de llamar, que es el cuadrado, ¿vale? Y os saldrá automáticamente esto que pone servicio de emergencias y se os quedará guardado en el teléfono ya, cuando le llaméis, ¿vale? Una vez lo hayáis llamados, os pondrá bomberos, sanitarios o policías, sanitarios y os vendrá una ambulancia directamente, ¿ok? Una vez tengamos la ambulancia, lo primero que tenemos que hacer es intentar darle la vuelta. Pueden ser de varias formas, podéis intentar darle la vuelta cogiendo una excavadora, que es mucho más fácil, o podéis intentar darle la vuelta como yo, que utilicé un Cargobob, aunque es bastante más difícil con un Cargobob, os recomiendo que lo hagáis con una excavadora, ya que yo no lo hice con una excavadora, básicamente, pues porque no la encontré, básicamente, en el punto de respawn que siempre estaba, no estaba. Así que, así que al final decidí hacerlo con el Cargobob y, bueno, tardé bastante, pero bueno, al final lo conseguí. Por cierto, que se me vio oído decirlo, tiene que haber una persona dentro de la ambulancia, ¿vale? Una vez tengáis la ambulancia girada, podéis hacer cosas como esta. Bueno, en verdad es una tontería eso, así que... así que eso no es lo principal. Pero lo más importante que podéis hacer es esto. Vale, ¿cómo se hace esto? Lo único que tenéis que hacer es simplemente, pues, poneros al lado de la rueda, como estoy yo, y mientras vuestro amigo está acelerando, que está dentro de la ambulancia, evidentemente, tenéis que darle al cuadrado como para subir, ¿no? Encima, y una vez os subáis, salís volando por ahí. Una vez me tiró tan, 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 tan alto que incluso tuve que sacar el paracaídas porque estaba súper alto. La verdad es que me he pegado muchas risas con este truquillo, me he reído bastante. Os animo a que lo probéis todos porque es muy, muy, muy gracioso y muy divertido y pasaréis unos buenos ratos. Y si se os ocurra, yo qué sé, pues, poner la ambulancia pegada, bueno, apuntando a una pared, lo que sea, cualquier cosa así. Seguro que se os ocurren muchas ideas de su estilo. La verdad es que es una pasada y te ríes mucho. Y bueno, chicos, ya aparte de todo esto, ya sabéis que podéis seguirme en Facebook y en Twitter. Y si no os queréis perder ningún vídeo, aquí abajo os dejo mi aplicación de WIPS, todo esto aquí en la descripción. Y nada más que deciros, simplemente eso, que si os ha gustado, like favoritos y suscribiros si no estáis. Hasta mañana.